A gozar en Acapulco Allá te espero Sanka Mi negra ven a bailar al ritmo de este conjunto Mi negra ven a bailar al ritmo de este conjunto Acapulco tropical, que ahora nos toca con gusto Acapulco tropical, que ahora nos toca con gusto Que bien que toca, Acapulco tropical Que bien que goza, Acapulco tropical Que bien que toca, Acapulco tropical Que bien que goza, Acapulco tropical Sigua, allá va Así en Acapulco, eh Cuando suena el acordeón, se me enchina hasta la piel Cuando suena el acordeón, se me enchina hasta la piel Se me alegra el corazón, cuando oigo el bajo también Se me alegra el corazón, cuando oigo el bajo también Que bien que toca, Acapulco es tromical Que bien que goza, Acapulco es tromical Que bien que toca, Acapulco es tromical Que bien que goza, Acapulco es tromical ¡Azá! ¡Rico! ¡Allá va! ¡Vete! Mi negra sigue bailando al ritmo de este compás Mi negra sigue bailando al ritmo de este compás Y el Acapulco tocando con alegría sin igual Y el Acapulco tocando con alegría sin igual Que bien que toca, Acapulco es tromical Que bien que goza, Acapulco es tromical Que bien que toca, Acapulco es tromical Que bien que goza, Acapulco es tromical ¡Vámonos a gozar con la Acapulco tropical! ¡Ahí va Robalentón! ¡Eso y yo! Aquel amor que floreció, Aquel amor que nos unió Y este final de aquel amor, Aquel amor que terminó Tú sabes bien que aquel amor Fue lo mejor entre los dos Ahora tú irás, ¿cómo iré yo? Sin olvidar, ¡ey! Aquel amor ¿Dónde estás amor? Tal vez reír, tal vez llorar, Al recordar aquel amor Tú sabes bien que aquel amor Fue lo mejor entre los dos Ahora tú irás, ¿cómo iré yo? Sin olvidar, ¡ey! Aquel amor ¡Ay amor! ¿Dónde estás? Que me siento tan solo Tal vez reír, tal vez llorar Al recordar aquel amor Al recordar aquel amor ¡Ey! Volver a hablar Tal vez reír, tal vez llorar Al recordar aquel amor Y claro está, es por demás Ya que el amor ¡Ey! Volver a hablar Vuelve amorcito ¡Ay! Si de veras me quieres Debes tenerme fe Y olvidar lo que tú eres Oye, mujeres Te cavaré Porque yo tengo interés De sacarte de ese infierno Y hacerte que veas lo bueno Oye, mujeres Te cavaré ¡Ay, ay, ay, ay! El domingo fui a buscarte Para vivir en nuestro hogar Para vivir en nuestro hogar Pero te encontré embriagada Y me insultabas Sin piedad Me humillaste como a un niño Vive y goza del placer ¡Ay, ay, ay, ay! El alcohol es tu destino Oye, mujeres Te cavaré ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El domingo fui a buscarte, para vivir en nuestro hogar Pero te encontré embriagada, y me insultaba, sin piedad Me humillaste como a un niño, vive y goza del placer El ator es tu destino, oye mujer, te acabaré Ay cangrejito playero, que camina en la arena, va buscando a las nenas, que se van en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero, con sus ojos parados, que parecen antenas Ay cangrejito playero, que camina en la arena, va buscando a las nenas, que se van en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero, con sus ojos parados, que parecen antenas Bien, 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 bien muchachos, ahora con las palmas al ritmo, con las palmas al ritmo Y ahora viene el acordeón Bien, 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 agarran sus parejas, agarran sus parejas, y ahora chiflando todo, chiflando todo Y otra vez el acordeón Bien, 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 y ahora con el tacón en el piso, con el tacón en el piso Y ahora sabor de la guitarra ¡Sabor! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, nomás! ¡Mira! ¡Vamos, neta! ¡A gozar, congrejito! ¡Yup! ¡Soy! ¡Eh! ¡Nabro, Navarrete! ¡Vámonos pa'l rancho! ¡Allá va, pues, chicos! ¡Ándale, chata! ¡Ven a bailar! ¡Esta cumbia que allá va a empezar! ¡Ándale, chata! ¡Ven a bailar! ¡Esta cumbia que allá va a empezar! ¡Es la cumbia de mi rancho que ya sé de escuchar! ¡Vamos a bailar, muchachos! ¡Vamos todos a gozar! ¡Es la cumbia de mi rancho que ya sé de escuchar! ¡Vamos a bailar, muchachos! ¡Vamos todos a gozar! ¡Un paso adelante, un paso hacia atrás! ¡Mueve el tenera si sabes bailar! ¡Un paso adelante, un paso hacia atrás! ¡Mueve el tenera si sabes bailar! Las muchachas y muchachos no se cansan de bailar Esta copia es de mi rancho que ya pronto va a acabar Las muchachas y muchachos no se cansan de bailar Esta copia es de mi rancho que ya pronto va a acabar Un paso adelante, un paso hacia atrás, muévese negra si sabes bailar Un paso adelante, un paso hacia atrás, muévese negra si sabes bailar ¡Qué bien bailan los chicos! ¡Qué sabrosura! ¡Así, así! ¡Ey! ¡Qué sabrosura! ¡Qué sabrosura! ¡Qué sabrosura! ¡Qué sabrosura! Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Walter, ¿quién lo puede negar? Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Walter, ¿quién lo puede negar? Me sime el hombre y me quiere la mujer Por eso todos me quieren conocer Me sime el hombre y me quiere la mujer Por eso todos me quieren conocer Yo a las mujeres las quiero tal pasón Güeras morenas también las de color Yo a las mujeres las quiero tal pasón Güeras morenas también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no me hago de rogar Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no me hago de rogar Walter, Walter te quieren conquistar Si está güerita no me hago de rogar Walter, Walter te quieren conquistar Si es morenita no me hago de rogar Walter, Walter, te quieren conquistar, si estás flaquita no me hago de rogar Walter, Walter, te quieren conquistar, si es chaparrita no me hago de rogar Yo a las mujeres las quiero tal cuasón, güeras morenas también las de color Yo a las mujeres las quiero tal cuasón, güeras morenas también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar, si estás bonita no me hago de rogar Walter, Walter, te quieren conquistar, si estás marenita no me hago de rogar Walter, Walter, te quieren conquistar, si estás flaquita no me hago de rogar Walter, Walter, te quieren conquistar, si es chaparrita no me hago de rogar Walter, Walter, te quieren conquistar, si es formadita no me hago de rogar ¡Gosano! ¡Así! ¡Ja! Walter, Walter te quiere conquistar Si es chaparrita no me hago derrogar Walter, Walter te quiere conquistar Si es morelita no me hago derrogar Walter, Walter te quiere conquistar Si está flaquita no me hago derrogar ¡Ay, ay, ay! ¡Igua! ¡Allá va! ¡Otala! ¡Vamos Rosa María! ¡Vamos a bailar! ¡Así! ¡Ay! El perico de Rosa María ya lo tiene que soltar Un perico enamorado no se puede dominar No se puede dominar Cuando se quiere casar Cuando se quiere casar No se puede dominar Rosa María, tu periquito Rosa María, tu periquito Está bonito, trátalo ya Porque yo quiero verlo gozar Rosa María, tu periquito Está bonito y se va a casar ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Así! ¡Allá va! ¡Mira cómo va Que lo suelta y quiere ya! Que lo suelta y quiere ya Que lo suelta y quiere ya Que se va a matrimoniar Rosa María, tu periquito Rosa María, tu periquito Está bonito, trátalo ya Porque yo quiero verlo gozar Rosa María, tu periquito Está bonito y se va a casar ¡Mira! ¡Mira! ¡Allá va! ¡Qué periquito más enamorado! ¡Oye! ¿Quién se quiere casar? ¡La cotorra! ¡Va! ¡Va! ¡Eh! 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 ¡Así mero! ¡Ahí la lleva! ¡Mueve! ¡Así! ¡Más se mueve el perico! ¡Mira! ¡Bailalo y sin contorra el ingrato! ¡Digo! ¡Ahí nos vamos! ¡Ahí les dejo mi perico! ¡Ahí me siento cansado! ¡Vamos para el deporte! ¡Muy! ¡Zago! ¡Así! ¡Estás insoportable! ¡Vamos para el deporte! rojo, y con tu cara de ángel, te tengo puesto el ojo, y con tu caminao, me estás volviendo el coco, y con tu pelo suesto, me vas a volver loco, mira que sabroso camina, así de medio lao, así de medio lao, mira que sabroso camina, así, así, así de medio lao, chica ven pa'ca, baila y cha-cha-cha, sabroso, tremendo, chica ven pa'ca, baila y cha-cha-cha, sabroso, tremendo. Estás insoportable, con tu vestido rojo, y con tu caminao, me estás insoportable, y con tu cara de ángel, te tengo puesto el ojo, y con tu caminao, me estás absorbiendo el coco, y con tu pelo suelto, me vas a volver loco, mira que sabroso camina, así de medio lao, así de medio lao, mira que sabroso camina, así, así, así de medio lao, chica ven pa'ca, baila y cha-cha-cha, sabroso, tremendo, chica ven pa'ca, baila y cha-cha-cha, sabroso, tremendo. ¡Eh! ¡Sabor! ¡Oye, oye, oye! ¡Vaya! ¡Uy, uy, uy! ¡Vaya! 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 ¡Ozala! ¡Vaya, vaya! ¡Así, así, así! Yo tengo una novia linda que me dicen que está fea. Sus ojos que maravillan, parecen la viala fea. Su nariz un poco grande, parece apetralladora. Y cuando la boca ella abre, parece una tiradora. Yo sí la quiero, aunque esté fea. Sin ella muero, aunque no lo crean. Aunque no lo crean, sin ella muero, aunque esté fea. Yo sí la quiero. Sus piernas me tienen loco, su modo de caminar, porque ella se mueve un poco, parece que va a volar. Todos le gritan que está fea, y se empiezan a reír. Pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz. Yo sí la quiero, aunque esté fea. Sin ella muero, aunque no lo crean. Aunque no lo crean, sin ella muero, aunque esté fea. Yo sí la quiero. Todos le gritan que es fea, y se empiezan a reír. Pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz. Todos le gritan que es fea, y se empiezan a reír. Pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz. Yo sí la quiero, aunque esté fea. Sin ella muero, aunque no lo crean. Aunque no lo crean, sin ella muero, aunque esté fea. Yo sí la quiero. No estoy sufriendo Falsa mujer Ingrata No digas que te quiero mujer Ya no siento cariño por ti Te quise, no lo niego, mi bien Más tarde Más tarde Me arrepentí Y cuando yo en la calle miré Tu cuerpo cual divina mujer Al ver tus labios rojos Y tus negros ojos Mi amor te entregué Pensaba llevarte Pensaba llevarte De blanco al altar Si eres un despojo De la humanidad No esperes que te busque mujer Ya no vale la pena Tu amor Mira que tú has dejado en mi ser Tristeza Para mi dolor Ay mujer Mala Como fuiste tan ingrata Pero todo lo que se hace Se paga Mala 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 No estoy sufriendo Por esa mala mujer Ay, ay, ay Pero no lloro No más me acuerdo Mujer Mujer por Dios serás Que vagando vas Buscando un cariño Que no encontrarás No creas que llorando quedé Por lo que según llamas amor Caricias como las que tú das Se venden y las compraré Ahora que me encuentro lejos De mi puerto tropical Yo siento una gran nostalgia Me dan ganas de llorar Ahora que me encuentro lejos De mi puerto tropical Yo siento una gran nostalgia Me dan ganas de llorar Mi lindo Acapulco No te puedo olvidar Yo siento en el pecho Deseo de regresar Mi lindo Acapulco No te puedo olvidar Yo siento en el pecho Deseo de regresar Estoy lejos de Acapulco No se cuando volveré Aunque lejos yo me encuentre Siempre lo recordaré Siempre lo recordaré Estoy lejos de Acapulco No se cuando volveré Aunque lejos yo me encuentre Siempre lo recordaré Mi lindo Acapulco Gran puerto eres tú Olas y palmeras Orgullo del sur Mi lindo Acapulco Gran puerto eres tú Olas y palmeras Orgullo del sur Cuando salí de Acapulco Mis labios iban temblando Llorando al mirar Llorando al mirar sus playas Que lejos iban quedando Cuando salí de Acapulco Mis labios iban temblando Llorando al mirar sus playas Que lejos iban quedando Mi lindo Acapulco No se donde iré Mas se que algún día A ti volveré A ti volveré Mi lindo Acapulco No se donde iré Mas se que algún día A ti volveré ¡Ja! Jajito Jajito Que pasi E E E Muito Anda E Jajito Assim Jajito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando el amor es verdad Nada importa la distancia Te amo con sinceridad Pues tengo en ti fe y confianza Cuando escuches mi canción Piensa que te adoro yo Que te canto con pasión Y no me olvides por Dios Yo no sé qué haré sin ti Tu ausencia me va a matar Vicky tú me haces sufrir Ya no quiero más llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!